Señor Leandro Marcarianes, economista, gracias por estar con nosotros, muy amable. Primera reflexión después de escucharlo para mí, de manera contundente, a Pancho. No, a ver, es una bestialidad todo lo que están contando y marca claramente la terrible ineficiencia del Estado argentino a lo largo del tiempo. No quedan dudas de que Argentina necesita un sistema de transporte ferroviario un poco más sólido del que tenemos. No queda duda de que lo que se paga de luz y gas en el AMBA es irrisorio. No queda duda de que tenés que haber ajustado eso y lo que mostraba él recién, espectacular, cómo el costo de todo eso a nivel bienestar social. O sea, hoy en Argentina te moves poco, te moves mal, el transporte es caro por la culpa del populismo. Y no quiero dejar pasar algo que dijo él cuando hablaba de la época presubsidios, donde estábamos dolarizados y los salarios eran más altos. Entonces, claramente, ahí ya tenés un primer beneficio de lo que era la vida cuando el Banco Central estaba mucho más atado de manos y no tenía la posibilidad de financiar subsidios vía emisión, que es lo que terminaba bancando todo esto. Claro. Ahora digo, también algo que señala Pancho que es muy importante, dicho por alguien que viene de afuera de la capital federal, precios del transporte público de pasajeros. O sea, hablaba ayer de 50 mangos. En Rosario y Córdoba es 99, 100 mangos, es el doble. O sea, es un nivel de no discrecionalidad, de arbitrariedad fabuloso el que se hace con esto. A ver, es cierto, pero no podés quitarle la cuestión política a eso. En el AMBA vive, ¿qué porcentaje del padrón? 40% 40% la provincia. Y bueno, ahí está. O sea, lo que estás viendo ahí es el costo que tuvo el kirchnerismo para ganar las elecciones. Es eso. Porque digo, el ciudadano de Quitilipi Chaco y de Florencio Varela... No, no, no. ...pagó 126 mil millones de dólares para que el kirchnerismo se mantenga en el poder durante 20 años. Y hay un costo que nos está diciendo, que es los cortes, porque obviamente el servicio se deteriora. Desde ya, obvio. Obvio, obvio. Pero esa es otra forma de verlo. O sea, esos 126 mil millones de dólares es el costo que pagó la sociedad para sostener al kirchnerismo en el poder durante 20 años. Yo lo comparaba con el Fondo Anticíclico Noruego, porque es el fondo soberano más grande del mundo. Y imagínate si el gobierno, en lugar de haberlo subsidiado, hubiera aportado un fondo anticíclico, por ejemplo, para... En su momento, no me acuerdo quién, pero en su momento flotó la idea de armar un fondo similar con las regalías del campo, en el momento en que la soja volaba. Pero bueno, acá ese dinero se despilfarró en este tipo de cosas. Pero bueno, ahí, a ver, estás pidiéndole a la dirigencia política argentina, que, digamos, deja muchísimo que desear, que se comporte como gente seria del primer mundo, que piensa a futuro. O sea, a ver, Noruega, la Noruega que vemos hoy, no es la misma Noruega de hace 50 años. Los tipos, o sea, realmente... Reconvirtieron. Se han desarrollado. O sea, eran leñadores. O sea, eran leñadores en la tundra. Y un día encontraron petróleo y dijeron, este es nuestro mecanismo para salir del ostracismo. Y bueno, ahí están. Hablemos un poco de economía y los chicos saben, yo no, pero hay dos valores que a mí siempre me obsesionan. Uno es el tema del dólar, 472 estable. Me da risa cuando dicen estable. 472 e inflación, que algunos piensan ya en un piso del 8%. ¿Me das tu valoración de qué es el 472 y qué hay que esperar del IPC? A ver, el salto del dólar es esperable. Tiene varios condimentos, varias justificaciones, ¿no? O sea, el hecho de que el dólar soja 3 prácticamente fracasó, la caída en las reservas, el dato de inflación del mes pasado y los últimos dos que vienen bastante altos, y también la inestabilidad política, ¿no? O sea, las peleas internas, la falta de definición sobre quiénes van a ser los candidatos, también de la oposición. El dólar es el refugio que tienen los argentinos. Entonces, cuando hay un poquito de miedo, van todos corriendo al dólar. Y en Argentina funciona medio al revés. Cuando el precio empieza a subir, corren más rápido, porque la gente cree que mañana el precio va a ser aún más alto, entonces el que tiene un puchito de dinero sale corriendo. O sea, digamos, el efecto ese psicológico que tenemos nosotros sobre el dólar es muy importante. Ahora, 472, ¿se va a mantener ahí? No, lamentablemente no. A ver, es prácticamente imposible identificar el momento en el que el dólar salta, porque generalmente, digamos, pega un salto, retrocede unos pesos, se mantiene estable dos o tres meses, vuelve a saltar y así sucesivamente. Pero en los meses que nos quedan, sin lugar a dudas, va a volver a subir. Como mínimo, tiene que empatar a la inflación, como mínimo. Y hoy corregido por inflación, ¿el precio debería ser? No, está por ahí. A ver, eso también es difícil, porque depende mucho de en qué momento arrancás. O sea, digamos, tomás un determinado valor y corres versus inflación, versus la devoración, pero bueno, depende mucho de en qué momento arrancaste. Ahora, si querés, te lo planteo de esta forma. Tipo de cambio real, que sería, digamos, el poder de compra del dólar en Argentina versus el dólar en Estados Unidos, estamos en niveles ridículamente baratos. O sea, Argentina, al blue, hoy es un país ridículamente barato. Pero barato para todo. Vos querés evaluar una empresa, al blue, están regaladas. Querés evaluar las, digamos, bienes raíces, está regalado. Salarios, somos de lo más barato de la región. Cuando no tiene que ser así, porque, digamos, los fundamentos económicos del país no da para que sea algo tan barato. Pero bueno, hoy por hoy la situación está así por el exceso de pesos que tenemos. Y ese exceso de pesos te lleva a una inflación en alza que muy difícilmente se, digamos, se controle o muy difícilmente desacelere. Porque también acá, de vuelta, le meto la pata política. Vos tenés, las PASO son en dos meses, tres meses. Agosto. En la elección pasada, acordate lo que pasó entre las PASO y la elección general. Plan platita. A partir de ahí, la inflación se, digamos, despegó. Y ahora estamos jugando una elección presidencial. Entonces, yo no tengo dudas de que van a salir con un nuevo plan platita, como sea, como sea que lo lleguen a implementar, pero lo van a hacer. ¿Y cómo van a financiar eso? Con billete, con maquinita. Total. Sí, Pancho. ¿Cómo imaginas lo que viene? Quedan seis meses para octubre, porque está octubre, más allá de agosto. ¿Cómo crees que va a ser y qué herramientas tiene el gobierno? A ver, lo veo muy complicado todo, porque justamente no tiene herramientas. No tiene herramientas. O sea, para salir a frenar la inflación, vos tenés, a ver, esto lo digo siempre, vos tenés dos grandes canales, o un canal de shock o un canal gradual. El canal gradual requiere credibilidad, que esta gestión ya la perdió, y requiere tiempo. Bajar la inflación de forma gradual te toma 10, 15, 20 años, que son las experiencias de Colombia, Chile, Brasil. Argentina no tiene ese tiempo, esta gestión no tiene ese tiempo. El camino de shock va totalmente en contra de lo que es el discurso de la gestión kirchnerista. Entonces, o sea, vos te imaginás a alguien planteando dolarizar, convertibilidad o algo similar en la gestión actual. Yo no. Entonces, dado que no tienen herramientas, es prácticamente imposible que la inflación se desacelere. O sea, la única forma que tenés que la inflación se desacelere es que tengas una gigantesca caída de la actividad, como pasó en el 2020 con el COVID. Pero digamos, tenés que tener otra pandemia para que eso suceda. O sea, un suceso de esas características. A menos que suceda algo así, es imposible que la inflación se desacelere en lo que queda del año. El cepo al cepo, lo que pasó el anuncio del fin de semana que empezó ayer a regir, que no lo entendí, ayer como no te presté atención porque no estuvieron entendiendo qué es. El cepo al cepo, ¿qué genera? ¿Qué va a generar? A ver, genera. Primero una brecha más, como mínimo. O sea, el cepo del cepo. Es cierto, es una cuestión medio técnica difícil que aplica solamente a la gente que trabaja en mercados de capitales, pero es una nueva interferencia más, realmente más arriba de la economía y probablemente meta más presión al blue. Probablemente suceda eso. Y si mete presión al blue, probablemente meta presión a la inflación y todo siga en esta línea. Pero, o sea, si me preguntás, te lo resumo así, ¿es algo bueno para la economía? No. Creo haberte leído, si leí mal me corregís, que estás a favor de la dolarización. Completamente a favor. ¿Hoy se puede? Siempre se puede. Siempre se puede. A ver, el que te dice, te lo voy a plantear así. La dolarización lo que te impone es disciplina. Disciplina en lo fiscal, o sea, la disciplina monetaria ya te viene dada, disciplina en lo político. Entonces, el que te dice que dolarizar no se puede es porque realmente es un indisciplinado fiscal que no tiene intenciones de sostener esa disciplina a lo largo del tiempo. ¿Me bancás la torpeza de la pregunta? Es rudimentaria mi pregunta. Hoy dolarizamos. Sí. Yo gano 50 mil pesos. Una jubilación es de 60 mil pesos. Con los dólares que hay, ¿cuántos dólares va a ser esos 60 mil mangos? Te traje la cuenta hecha. Muy bien. Mirá. Muy bien. Y te traje varias definiciones. Vamos por partes. ¿Qué es dolarizar? Eliminás el peso, empezás a usar dólar. Para hacer esa transacción tiene que haber un tipo de cambio de referencia. Obvio. Vos lo que me estás preguntando es cuál sería ese tipo de cambio. Y estuve viendo que ayer varios referentes de Juntos por el Cambio decían que el tipo de cambio sería 3 mil. Falso. Vamos entonces a las distintas operaciones que vos podés llegar a hacer. Si tomás todos los billetes y monedas que hay circulando, dividido las reservas, el tipo de cambio de conversión te da 140. Si tomás billetes y monedas más las LELIC, dividido las reservas, el tipo de cambio te da 410. Si tomás todos los pasivos del central, dividido las reservas, te da 593. Si tomás el M2 o el M3, que sería prácticamente, o sea, todo el dinero más toda la caja de ahorro, más todos los plazos fijos, etc., te da 751. Y si tomás el M3, que de vuelta es todos los billetes, más todas las reservas, más todos los plazos fijos, más todos los pasivos, o sea, las LELIC, etc., recién ahí el tipo de cambio te da 1.200. Entonces, lo primero que te digo es, el tipo de cambio de 3 mil, no sé qué cuenta han hecho, pero nunca da 3 mil. O sea, eso primero, falso. Segundo, ¿qué es lo que tenés que salir a rescatar para dolarizar billetes y monedas más pasivos, las LELIC? O sea, estaría cerca del 400, 500 que te dije antes. Ahora, si vos quisieras, y esto me parece que es algo importante y se ha dicho también en la tele, si vos quisieras dolarizar a otro tipo de cambio, porque yo te planteo esto, ¿quién pone el tipo de cambio hoy? El mercado. El mercado y el oficial, ¿quién lo define? El Estado Pesuchiste. Está bien, pero si hubiera... Dame dólares a 2.30. No existe, ya sé, pero digo, en una situación libre, si vos tuvieras un central que operara, ponele, te lo planteo al revés, en la época de Macri, que el Banco Central operaba e intervenía, ese tipo de cambio, en cierta forma, estaba manejado desde el Banco Central. Era libre, pero estaba manejado desde el Banco Central. A lo que voy es que, si vos quisieras dolarizar a un valor arbitrario, vos podés salir al mercado a buscar los dólares que te hace falta. ¿De dónde? A ver, ¿por qué no te lo puede dar el FMI? Le dio 46 mil millones a la gestión anterior, le dio 50 mil millones a la gestión actual. Pero no le dan ni 2 mil ahora. Pero a esta gestión. ¿Y...? Porque incumplió con todo el programa que se habían planteado. O sea, a mí yo no veo tan difícil eso de salir al mercado a buscar los dólares que te hacen falta si quisieras ir a buscarlos. Porque, de vuelta, te han dado dólares para cosas tan superfluas como fueron, digamos, el préstamo a Macri más el préstamo a la gestión actual, que sería irracional que no te lo den. Ahora vos decís, la dolarización es obligarte y vos no tenés que ser indisciplinado. Exactamente. La Argentina es indisciplinada, está llena de sectores de que ojos que pujan cada uno para su lado, es imposible ponerse de acuerdo en nada. Si vos dolarizás, ¿no te puede generar eso que salga el gasto público por una cuasimonera? No, por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso es muy importante entender que dolarizar implica una sucesión de reformas previas. O sea, vos tenés que ir dando pasos anteriores. A ver, lo que ustedes marcaban recién de el precio de la luz versus el gasto en celulares. Argentina tiene una distorsión de precios relativos. O sea, ¿qué son precios relativos? ¿Cuánto sale una cosa en relación a la otra? O sea, hoy una zapatilla te puede salir más o menos lo mismo que ir a comer a un restaurante. No tiene sentido eso, no puede salir, no puede haber esa relación entre precios. Entonces, primero tenés que corregir todo eso. Parte de eso es corregir subsidios, ir quitando regulaciones, desarmar los kioscos. Porque si vos, y acá es buena tu pregunta, si vos sos indisciplinado con dolarización, es el peor de los escenarios. Es el peor de los escenarios. Interesante ese concepto. Es importante mencionarlo. Es importante porque, a ver, justamente los que defendemos de la dolarización, lo que planteamos es que la madre de las batallas no es dolarizar, la madre de las batallas es el gasto público. Porque si vos no corregís eso primero, dolarizar no te va a resolver el problema. O sea, dolarizar es una herramienta monetaria para atacar un problema monetario, que es la inflación. El problema fiscal lo tenés que resolver con otras herramientas y pedirle, y acá de vuelta, o sea, el que confunde o quiere confundir diciendo que dolarizar no te va a resolver el problema fiscal, justamente está tratando de confundir, porque en ningún momento nosotros decimos que la dolarización te resuelve el problema fiscal. O sea, resolver el problema fiscal es una condición necesaria para dolarizar. Curiosidad, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros, todos los que hablan en televisión sobre dolarización. Ah, no pensé que pertenecía. ¿Estás trabajando con algún candidato o no? No necesariamente. O sea, obviamente mi candidato es Javier, eso lo digo abiertamente. Ah, nosotros somos mi ley. Pero, digamos, no somos los únicos que hablamos de eso. Sí, claro. Bueno, un placer verte. Gracias por haberme.